hola run rollovers este vídeo es 100% improvisado la verdad es que la idea del vídeo salió el otro día que iba andando por la calle iba dándole vuelta esto a la cabeza el encajar que difícil es encajar con la gente yo me acuerdo cuando era más pequeña y seguro que muchas de las personas que me ven están en ese momento es decir es que no encajo en grupos grandes plan no consigo ser igual que los demás porque siempre cuando todo el mundo dice x yo digo y pues la cosa es que es que esto a mí me pasa siempre o sea no es algo que haya cambiado sigo sintiéndome así sólo que he aprendido que no hace falta encajar con todo el mundo bueno creo que todo el mundo tiene algo que le hace únicos pero sí que es cierto que hay personas que creo que son un poquito más especiales que como si estuviesen cortadas por otro patrón no sé creo que en general hay como muchas personas no digo que no tengan personalidad pero sí que se adaptan más a la sociedad se dejan más influenciar y pues acaban siendo todos bastante más parecidos y sin embargo hay otras personas que no no sé poner las piezas de un puzzle están todas cortadas redonditas pues creo que hay personas que son picudas y que intentan probar en diferentes puzzles y nunca encajan pero aseguro que siempre 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 vaya a encontrar un sitio en el que encajáis creo que a veces nos fijamos en encajar en grupos super grandes de 20 personas y creo que para estas personas yo me incluyo sinceramente en este grupo que está cortado por otro patrón con el paso de la vida vaya a ver que podría encajar y a lo mejor con un grupo de cinco personas tres personas dos personas una persona un animal pero vais a encajar con alguien y no agobia y de verdad yo creo que cuando somos pequeños o adolescentes es más fácil encajar porque todavía no estamos del todo formado y a lo mejor empezamos ahí a destacar a decir uy es que a mí no me gusta lo que todo el mundo hace yo quería hacer otra cosa y a lo mejor hay gente que te deja influenciar y se adapta a cómo es la sociedad y otras personas que no que son fieles a ese sentimiento que dicen es que no me siento en ese lugar y continúan en de esa manera aunque se sientan diferentes pero creo que cuando eres mayor es aún más difícil encajar porque ya os digo cuando eres adolescente tu personalidad aún no está hecha del todo pero según van pasando los años según van madurando te das cuenta de que vas formándote como persona y cuando llegas a un grupo de personas que no conocen más mayores que también están formadas es aún más difícil encajar porque en cada persona ya está más formada y tú te ha ido formando en esas rarezas vamos a llamar y no encaja el fin de este vídeo es simplemente hablar de esto y me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios porque yo siempre me he sentido así que no encajo pero nunca 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 he sentido que tuviese que cambiar es como vale no encajo estas personas a lo mejor me dan un poco de lado o no puedo entablar una amistad con estas personas pero es que a mí me ha dado igual porque yo no porque tú digas x yo voy a decir x si yo digo y es y y no pasa nada y de verdad no os preocupéis porque esto por los mensajes que me llegan que a veces me contáis vuestra experiencia tenéis el miedo a quedaros sin amistades o a sentiros solo y os aseguro que siempre 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 hay un puzzle en el que vais a encajar aunque tenga dos piezas sé que el curso comenzó hace bastante y seguramente si habéis iniciado en actividades nuevas y cosas así habéis tenido que pues llegar a ese choque no de gente nueva encajo o no encajo que pasará pero aunque sea tarde quiero deciros que no agobiéis vale no no lo paséis mal porque no encaje en un sitio porque aunque en esta vida aunque no encaje en un sitio te aseguro que a la vez sí que va a poder encajar en otras situaciones por ejemplo en clase en este grupo nuevo no encaja pero seguro que con tu amigo de otro curso o con tu amigo de cualquier actividad que haga seguro que sí o tiene alguna amistad por las redes sociales que ahora es súper común entonces no agobiéis porque yo sé porque esto de verdad me llegan muchísimos mensajes de esto de que en clase no tenéis amigos de que os sentís solo yo os recomiendo que en clase vayáis a estudiar sé que esto es más fácil cuando eres más mayor y saber que tus compañeros de clase no tienen por qué ser tu amigo pues si lo son maravilloso pero no es no tienen por qué ser así si pueden ser simplemente tus compañeros de clase gente con la que eres educada te llevas bien pero no hay una amistad o un encaje y no pasa nada tú vas a estudiar vas a atender y os aseguro que si no os dejáis influenciar seguramente académicamente iréis mucho mejor porque siempre creo que tendemos a juntarnos cuando queremos encajar a juntarnos con el peor grupo no sé por qué suele pasar eso sobre todo en cosas de estudio así que es mejor ir por nuestra parte yo me acuerdo que a mí me daba mucho miedo el decir y ahora que hago en el recreo en el descanso qué hago si no tengo ningún amigo con quien me voy yo he tenido la suerte de que he estado siempre en el mismo colegio desde los 5 años hasta los 18 y pues nunca he tenido ese problema porque siempre he tenido a alguien ahí porque no he tenido que conocer a gente nueva mejor llegaba un alumno nuevo pero yo conocía el resto de la clase desde hace años pero me acuerdo cuando entré a la universidad cuando entré en él en la fp ahora sí siempre empiezo con ese miedo de decir y ahora con quién me voy señor que hago pues se ha aprendido a que no pasa nada si encuentra a alguien con quien perfectamente puede charlar en el en ese descanso maravilloso pero si no o si no te apetece porque a mí también me pasa muchas veces que me hago voy a estar con tanta gente y me apetece estar sola pues os cogéis os vais a la biblioteca y no hace falta que estudies simplemente poner ahí a vuestra bola vuestro relax a mí me gusta ponerme música pero también saber que no hace falta que con la gente que está en el recreo sean tu amistad y no hace falta encajar perfectamente con esas personas hay que saber ser educado y ser amable y tener una conversación fluida de cualquier cosa no importante para pasar esos 10 20 minutos y ya estoy a seguir estudiando a seguir concentrándose y no pasa nada por no encajar ahora bien cuando resulta que esa persona no encaja con ellas pero es que además no te respetan que ahí cuando llega el problema porque es cierto que a veces no encajamos con la gente y tú lo notas notas que no hay feeling con esa persona que eres muy dispar pero hay educación hay respeto entre las dos personas y aunque yo no piense como tú no pasa nada o sea hablamos de otra cosa no hace falta que hablemos de doramas podemos hablar del tiempo a lo que quiero llegar es que el problema cuando no te respetan cuando ya te empiezan a excluir a tratar mal a crear mal rollo entonces en ese punto está el que hago me callo hago algo respondo pues todo depende de la situación la verdad que yo siempre he sido muy del mira pasa o sea que hagan lo que quieran pero tampoco hay que dejar que hagan lo que quieran con nosotros si alguien de verdad se pasa de la raya porque no soy igual o por cualquier razón de esta vida no hace falta que bajéis la cabeza y aguantáis todo lo que o echen de verdad levantar los ojos y decirle a esa persona no ponerlo en su lugar simplemente ponerlo en el punto de mira persona que no me caes bien porque me tratas mal un respeto o sea no dejéis que o lleguen insultos o hagan daño lo que sea y bajar la cabeza de verdad levantar la cabeza y encarar o que has dicho que perdona lo siento pero por ahí no paso tú no me vas a decir lo que sea a mí no hace falta que tú le digas a esa persona o que ya te pongas en su lugar me refiero en el sentido que hagáis exactamente lo mismo no hace falta hacer eso pero si un stop y si veis que con esa persona no funciona porque ya se vaya de las manos intentará ir a alguien superior a esa persona para que os ayude ejemplo padres profesores whatever para que haya un freno pero de verdad nunca 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 bajéis la cabeza cuando me refiero a que paséis es que simplemente que si alguien dice una cosa pues tú pasa plan no les de importancia pero cuando ya se pasa en plan algo diario o algo que se pasa de la raya creo que todos sabemos cuando algo se pasa de la raya no digo que tengáis que atacar y liar la partísima pero sí decir oye respetad así que me gustaría saber vuestra experiencia quiero saber la gente que me ve y que me sigue si es como yo que se siente que están cortados por otro patrón y que generalmente no encajan con la gente pero han encontrado su lugar con alguien yo la verdad es que tengo muchísima suerte de haber podido encajar con bastantes personas a lo largo de mi vida por un lado tengo a mi familia creo que encajo con mi familia mi familia me respeta muchísimo aunque no compartamos las cosas obviamente no veo a mi padre viendo dorama y o hablando en coreano pero mi padre nunca me ha dicho o mi madre nunca me han dicho algo sobre mi manera de vestir sobre mi hobby o mi quedarme en casa el no salir de fiesta tanto el no beber alcohol que esto a lo mejor con mi padre encaja pero como a lo mejor gente de mi clase actualmente pues no encajo en ese sentido a lo que quiero decir que mi padre mi familia general siempre me han respetado que sí que soy un poco especial no pasa nada pero siempre ha habido un respeto por parte de mi pareja creo que encajo muy bien con mi pareja yo a veces alucino de como dos personas están cortadas por un patrón tan raro han encajado también y con mi amistad después tengo a mis amigos del colegio que somos todos muy muy distintos pero tenemos un punto en común muy grandioso y al que me estoy hasta emocionando de esto pero de verdad con mis amigos yo he encontrado un sitio en el que me respetan respeto me siento a gusto me divierto me río que es lo mejor del mundo con diferentes partes tengo amistades con las que salimos en grupo tengo por ejemplo amigas con las que sólo estamos las dos juntas y vamos a merendar y nosotras yendo a merendar y a comprar cosas bonitas somos felices y es maravilloso de verdad me emociona de alegría el saber que encajas con algunas personas porque es que quiero deciros que yo que siempre que he sentido que llegaba a un sitio no encajaba con nadie siempre he acabado encontrando a una persona ya sea en ese grupo o fuera que he sentido en que encajaba y os quiero animar a que no os cerréis a que si os estáis pasando mal que estáis en clase y veis que es que soy muy rara es que no hay que soy una persona rara que no que no soy como los demás que no hago bien que de verdad hay un grupo fuera una persona fuera un puzzle fuera al que vaya a encajar perfectamente así que no venga y nunca 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 venga ahí abajo porque la vida es súper larga y vaya a encontrarlo de verdad así que nada este vídeo era un poco random pero me apetecía hablar de ello creo que es útil para la gente que me sigue y creo que hay mucha mucha gente que se siente malo se siente sola y no nunca 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 os sientáis solos porque os aseguro que hay alguien allá afuera que comparte vuestros gustos vuestras aficiones y vuestra extrañeza me apetecía muchísimo hablar un rato con vosotros espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo adiós el resumen de este vídeo es la camiseta que llevo sé tú mismo